Para que nadie se quede sin verlo, vuelve un tiro a la vergüenza. Excelente, una tremenda, un tremendo corto, muy buena, muy bien lograda, felicidades muchachos. Un buen fin, y sobre todo, lo más importante, deja un buen mensaje. Creo que es un mensaje muy claro para los ciudadanos. Un magnífico esfuerzo de crear cine en Moca. Este sábado 26 de julio, 8 de la noche, Cine Teatro Don Bosco. Me pareció de verdad excelente, con un buen metamistaje. Me encantó una bada, me encantó la producción. De verdad que me mandé fraudado, ha sido extraordinario trabajo. Para que nadie se quede sin verlo, vuelve un tiro a la vergüenza para mayores de 14 años. ¿Tú me conoces, verdad? Claro que te conozco.